bienvenidos a la segunda parte de la introducción al mercado de valores mi gente hoy vamos a hablar de qué son los mercados de valores que es el mercado de valores que ustedes han escuchado sobre el mercado de valores de eso vamos a hablar de ese tema tan interesante recuerden que estamos estableciendo la base sólida para luego irnos a un módulo más avanzado del mercado de valores como beneficiarnos de este otra cosa te recuerdo suscribirte y ver el vídeo anterior que acabo de publicar y sígueme en las redes sociales también como arroba creador de imperios o arroba soy willy abreu señores hablemos de los mercados de valores en el mercado de valores es igual que cualquier otro mercado como como puse aquí precisamente el mercado de fruta a que tú vas al mercado de fruta señores mercado de fruta uno va a buscar las mejores frutas uno va a comprar naranja a comprar manzana a comprar cualquier tipo de fruta pero cuando uno va al mercado sabe que uno quiere uno quiere encontrar la fruta con la mejor calidad y no obstante eso al mejor precio posible así funciona este tipo de mercado también cuando tú entras al mercado tú quieres encontrar la mejor compañía y al mejor precio posible o el mejor producto no solamente compañía sino el mejor producto al mejor precio posible y que te de las mejores ganancias en el mercado de valores negociamos ese tipo de valor pero el mecanismo es el mismo que en cualquier otro mercado o sea que te digo todos los participantes buscan beneficiarse de los precios en en su gran mayoría o de las ventas de su producto así tan simple como eso señores miren aquí hay una definición muy interesante una definición al mercado de valores que es una alternativa al sistema bancario si ustedes se fijan en el vídeo anterior hablamos de la historia desde que se comenzó este mercado el objetivo principal de quienes empiezan a participar de quienes emiten algún título o las acciones de su empresa es buscar capital entonces eso sustituye la actividad bancaria yo les mencioné que una empresa por lo general cuando quiere extenderse o cuando quiere lanzar un producto nuevo o cuando quiere desarrollar una investigación por lo general necesita dinero y tiene la posibilidad de entrar a este tipo de mercado y por eso es que se crean por eso es que este mercado es tan sólido y por eso es que la compañía deciden ir para buscar financiamiento también entonces porque óyeme a una compañía en un banco le van a ofrecer un préstamo un préstamo con una tasa de interés altísima o sea una tasa de interés por lo menos en mi país por encima del 12% anual eso encima de que es una presión es muy alta o sea es más recomendable y le deja mucho mejor a una empresa dar participación a cambio de no me entiende financiamiento no porque que oye no es lo mismo no es lo mismo y hay mucha ventaja al respecto y eso es el mercado de valores ahora el mercado de valores tal y como vemos aquí en esta imagen que esta imagen es de una casa de bolsa que se llama tibalsa aquí en república dominicana pero funciona igual en todos los países eso lo veremos más adelante también al detalle tenemos emisores la bolsa de valores y los inversionistas eso conforman el mercado de valores Prácticamente, porque el mercado de valores realmente es la actividad O sea, la actividad de emitir un valor y ese valor ser vendido o comprado, etc Ahora, la bolsa de valores es diferente Por eso es necesario separarlo y conocer la diferencia Antes de llegar a lo que son las bolsas de valores Es importante conocer los tipos de mercado que existen Miren, tenemos un mercado primario En ese mercado primario se venden a los primeros inversionistas En grandes cantidades Aquí tenemos, ¿cuáles son esos grandes inversionistas? Los bancos, fondos de inversiones Otras instituciones, sociedades anónimas Ahí se emiten los nuevos activos financieros Cuando una empresa va, por ejemplo, a emitir por primera vez Va al mercado primario El mercado secundario en el que nosotros participamos Aquí te lo digo incluso Los inversionistas del mercado primario aquí Deciden colocar a la venta Lo que adquirieron en el mercado primario O sea, ellos deciden, por ejemplo Ellos compran un lote de un millón de acciones De X compañía que emitió por primera vez Entonces, la forma en que ellos ganan dinero Es poniéndolo en venta En el mercado secundario donde estamos nosotros O sea, es como comprar al detalle O sea, comprar al por mayor y vender al detalle No sé si conocen esos términos Pero, por lo menos aquí Cuando tú compras al por mayor A ti te dan un precio X Y cuando vendes al detalle Tú das otro precio X ¿Qué es tu ganancia? Básicamente, a eso se refiere Cuando hablamos del mercado primario Y mercado secundario Los inversionistas del mercado primario Tradean, o sea, negocian Para adelante los valores que adquirieron En el mercado primario Donde se emitieron por primera vez Esos títulos o valores Señores, de acuerdo a la duración De los títulos o posiciones Hay dos tipos de mercado El mercado de dinero Y el mercado de capitales En el mercado de dinero Todo lo que se comercializa A corto plazo, por ejemplo A un año o menos O mediano plazo Eso entra en la categoría De mercado de dinero Ahora, el mercado de capitales Esos son a largo plazo Los que participan, por ejemplo Inversionistas de la talla de Warren Buffett Que duran 20 años en una posición Que duran Estos inversionistas que duran Dos años, tres años Le sacan O sea, su objetivo es Un 300, un 500% Esos son Esos participan en los mercados de capitales Ahora, de acuerdo a la forma de ejecución Tenemos el mercado bursátil Y el extra bursátil En el mercado bursátil Los inversionistas realizan Las transacciones Por medio de una plataforma Que es proveída Por la bolsa de valor En la que cotizan Los productos Que el inversionista Va a comprar Por ejemplo Ahora En el mercado extra bursátil Que es el mercado Over the counter O sea Por fuera de la bolsa O OTC Como se llama también Ese es el otro nombre Que se conoce Ahí se realizan Las transacciones De manera bilateral Entre dos inversionistas Un comprador Y un vendedor Realizan las transacciones Sin la necesidad De utilizar una plataforma Como intermediaria O sea Ahí se utilizan Los teléfonos Correos Etcétera Fuera de De bolsa Pero Ojo con eso Esas transacciones También son reguladas Y registradas También en el mercado De valores Señores Que les digo Nosotros Como les mencioné Anteriormente Como Personas individuales Inversionistas O traders Participamos En este mercado Secundario ¿Sabe? También En el mercado De dinero Por supuesto Y en el mercado Bursátil Esas son Las tres Categorías En las que nosotros Estamos ¿Sabe? Ustedes van Les defino estos términos Porque a veces Los van a escuchar De diferente manera Diferente concepto Pero se va a referir Cuando hablamos De que un inversionista En el mercado secundario En el mercado de dinero En el mercado bursátil Puede ser cualquiera De nosotros Por ejemplo Lógicamente En todo ese tipo Que participan en el mercado Por supuesto Ellos tienen Otras ventajas También Pero eso Lo veremos Y lo aprenderemos En este proceso En este proceso Educativo Entonces Este es el mercado Nuestro El mercado secundario Ahí Ya cuando Una compañía Es emitida Aquí en el mercado Primario Que lo compran Las grandes instituciones O los grandes fondos De inversión Ellos tiran Para adelante Las acciones Que compran O un porcentaje De las acciones Que compran Por ejemplo Entonces Donde ellos Ofrecen Esas acciones Es en el mercado Secundario O sea que Cualquier inversionista Puede invertir Señores Lo dejo hasta aquí Por ahora Recuerden suscribirse Y ver el video Próximo Donde hablaremos Ya De que son Las bolsas de valores Como es eso Por dentro Un broker Etc